Bienvenidos nuevamente a Aventar Emergencia. En el programa de hoy estoy muy contento, muy satisfecho, porque, bueno, no sé si él se acordará, pero yo he crecido un poco con canciones suyas y cuando tuve oportunidad, estuve trabajando en un programa de televisión y tuve oportunidad de proponer un tema ligado a la cumbia, no desaproveché la ocasión. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Yo, feliz de tenerte hace... No sé si te acuerdas, pero cuando yo recién empezaba un poco mi carrera hace unos años atrás, yo tenía... Trabajaba en la producción de un programa llamado 3G en Plus. Me acuerdo que contamos contigo en ese momento y tú cantaste algunas canciones para nosotros y compartiste algunas anécdotas ahí. Así es. Muy bueno ahora, después de algunos años, tenerte por aquí de vuelta. Y decía al inicio que la carrera tuya ha sido marcada por cada pulso determinado, tienes un éxito rotundo. Sí, bueno, mira... Haciendo una breve historia, empecé en el 82 con un grupo en el norte que ahora es muy popular, es muy famoso a nivel nacional e internacional. El grupo 5, ¿no? Cuando estabas haciendo la transición todavía de ser un poco de baladas a hacer lo que hacía ahora, ¿no? Así es. Y ahí te convocan a ti para hacer un poco la voz romántica. Exactamente. Y bueno, yo no hacía cumbias todavía en ese tiempo. Claro. Tú querías ser este... Baladista. Baladista Rafael. Así más. Y bueno, ellos me dieron la oportunidad de trabajar con ellos y bueno, hacer hacer mis fininos con ellos, ¿no? Entonces grabé baladas inclusive. No era mi estilo el ritmo de la cumbia. No era mi estilo. Bueno, con el paso del tiempo fui aprendiendo a cantar no solamente cumbias, sino salsas, merengues, porque eso es lo que se necesitaba en una agrupación. Un cantante versátil que cantara de todo, ¿no? Y entonces fui aprendiendo esto y bueno, como que la balada ya lo fui dejando atrás. Ya fue historia para mí. Y entonces tuviste algún par de etapas en el Grupo 5. Porque esa fue la inicial. La inicial, así es. Y después ya volviste, cuando ya el Grupo 5 era todo un boom, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, regresé creo que de 1982 hasta el 92. Estuve con ellos, fueron 10 años, prácticamente bastante tiempo. Y durante ese, del 92 para arriba estuve, bueno, incursionando en varios grupos acá en Lima, por ejemplo. Me vine a Lima a experimentar. Pero tú eres de Chiclayo. Chiclayano, así es. ¿Y en qué año te viniste a reicar a Lima? Bueno, yo siempre en idas y vueltas, por lo menos ya desde el 92, por ahí. 92. Así es, así es. Estuve en una etapa por acá, trabajando con Beto Cuestas de Los Ecos. Ecos. Sí, claro, el maestro. Así es. Compositor de varios temas también, de Amonía 10, de otras agrupaciones. Me dio un par de temas para grabarle para su grupo. Pero bueno, no sé qué pasó, no se dio esto. Y grabé como solista dos, una salsa y una cumbia. Desesperado y el otro, la salsa para Reconquistarte. Para Reconquistarte. El tema de Marco Yunas, sí. ¿Ah, sí? Lo hice en salsa, ¿no? Es una linda canción esa. Así es. Tú siempre con un corazón de baladas, ¿no? Así es, así es. Desde chico. Desde pequeño, de pequeño. Yo te cuento que cuando yo un poco conocí, empecé a escuchar las canciones tuyas. Bueno, yo era un chico, era un niño en los noventas. En esa generación que tuvo un auge, al menos el primer auge que yo recuerdo. Porque antes había tenido otros momentos altos. Pero recuerdo esta canción claramente que es, tu amor fue una mentira. Y tengo acá que es el 98. En el 98. Exactamente. Fue una sensación la canción. Se escuchaba todo el tiempo, en todas las fiestas, en todos los barrios, ¿no? Así es. Bueno, en esa época, yo todavía era integrante, ¿no? De un grupo que se llamaba, se llama Hermanos Calvay de Chiclay en Ferreñafe. Y, bueno, la familia Quiroga me hizo un llamado para pertenecer a su grupo. Bueno, como que yo no lo tomé muy bien porque era como grupo, no era como orquesta. Yo siempre estaba acostumbrado a cantar como en orquestas, ¿no? Me dieron la oportunidad. ¿Cuál es la diferencia entre grupo y orquesta? El grupo es, todo es instrumentos sintetizados, guitarra y teclados. La orquesta viene a hacer, hay instrumentos de viento, o sea, trompetas, trombones, ¿no? Y se escucha más orquestado. O, por ejemplo, la salsa, lo escuchas. Ese es... Claro, tiene más peso, ¿no? Exactamente. Entonces, me dieron la oportunidad y, bueno, cae la casualidad de que faltaba un tema en su producción número 13, creo. Faltaba un tema para completar el disco, la producción. Y me dice, bueno, mira, hay un tema para que cante Lucho. Tú acabas de llegar y te dijeron que hay un tema. Bueno, escúchalo y ven y lo grabas. Lo escuché y me pareció muy triste la canción. La canción muy triste. Pero le dieron unos arreglos muy, muy bonitos y todo eso. Entonces, bueno, lo dije para adelante, lo tuve que grabar. ¿Esa canción había sido compuesta para ustedes o era una adaptación? No, es una composición del señor Willy Sánchez, es limeño, y se lo brindó a ellos. Y justamente ese tema era para mi voz, para mi estilo. Es bien alto ese tema. Sí, sí, es alto. Y lo grabé, lo grabé y mira, que la verdad fue un... No se pensó, no se pensó que iba a ser un hit, un golazo, un golazo. Ni para los muchachos de Agua Marina, ni para mí, que para mí también fue una sorpresa. Y esto, dicho sea de paso, me dio el espaldarazo, como se dice. Me hizo conocido con ese tema. Que la gente sepa un poquito de qué tema estamos hablando. ¿Eh? Porque que la gente sepa un poquito de qué tema estamos hablando exactamente... El tema es... Tomó fue una mentira. ¿Cómo suena un poquito ese tema? Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste. Mis ojos lloran al no verte a mi lado. Y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti. Ya la gente lo identifica, ya desde que empieza. Es una... Me imagino que te lo piden siempre también. Siempre, hasta el día de hoy. En los conciertos donde yo he estado, ya sea con mi propia orquesta, bueno, y ahora con el grupo que estoy, siempre, siempre lo solicitan, ¿no? Así es. Y qué bueno que tengas una canción que al menos te haya dado ese primer espaldarazo, como tú dices. Pero después estuviste más o menos un año nada más con Agua Marina. Dos. Prácticamente casi dos años estuve. Ajá. Estuve con ellos. Bueno, ya tuve la propuesta de salir a hacer otro... No sé. Otro... Otro proyecto, digamos. Otro proyecto musical que se llamó Caña Brava. Caña Brava. ¿Y con los Quiroga todo bien? ¿Hubo algunos desacuerdos? ¿Nada fuera de lo normal? Bueno, no tan bien, que digamos. ¿No tan bien? No tan bien, bueno, porque yo pienso que cuando uno tiene esas oportunidades, no hay que desaprovecharlas, ¿no? Entonces, yo no quise ser un integrante más en el grupo, ¿no? Y bueno, solamente me dieron ese tema y yo pienso que ya no me iban a dar más. Entonces... Como cualquier profesional que de repente ve que ahí no se va a desarrollar tanto y decide cambiar. Así es. Y mi meta no era quedarme ahí. Era seguir avanzando, ¿no? Este... Ir aprendiendo. Tener nuevas experiencias. Claro. Ir aprendiendo con el tiempo, ¿no? Así es que me dieron la oportunidad de formar Caña Brava. Bueno, ahí se grabó, pues, el Casorio. Sí. El popular Casorio. No vuelvo a amar. El Casorio que también... Y no vuelvo a amar, que es una adaptación también. Y una canción que me llamaba mucho la atención, que de repente en ese momento no fue tan exitosa, pero hace poco escuchaba una versión de Puro Sentimiento, que era este tema Días Felices. Ah, sí. Y es una canción que de repente pocos... Ahora tiene millones de reproducciones en YouTube y todo, pero de repente pocas personas conocen que esa canción ya la hacías tú también. Sí. Bueno, ya en el 2000 prácticamente. En el 2000 ya salíamos con estas canciones que eran todo, pues, un éxito. Así es. Eran Días Felices, eran el Casorio, era No vuelvo a amar. Y lograste entonces un poco lo que tú estás buscando. Exacto. Bueno, ya la gente me identificaba más, ¿no? Ya no como un integrante más de algún grupo o una orquesta, sino con un hombre ya ganado. Lucho Paz se fue haciendo más conocido en este sentido. Y bueno, para mí fue algo muy satisfactorio en ese sentido, ¿no? ¿Y cuán importante crees tú de repente para cantantes que están en el mundo de la cumbia atreverse a dar ese salto? Porque yo imagino que también estar en una agrupación tiene comodidades, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué te hizo, qué crees tú, cuál es la importancia de tomar ese riesgo de repente de aventarse? Porque tú, yendo en Aguamarina, tenías un gran éxito. Así es. Y te estabas aventando a algo que podía funcionar incierto, ¿no? Exacto. ¿Qué te animó a dar ese salto? Yo creo que ese es el espíritu aventurero que cada persona tiene. Porque yo conozco muchos colegas, bueno, amigos cantantes, que tienen años y años en la misma agrupación. Sí, claro. Y nunca han salido, a pesar de que tienen buena voz, cantan muy bien, pero, sin embargo, no se arriesgan. No se arriesgan en el sentido que puede que tienen miedo de dejarlo seguro por lo inseguro, ¿no? Pero en este caso no. Lo mío fue algo vocacional. Me llamaba esto, ¿no? La aventura, el deseo de superarme más, ¿no? Porque, aunque te parezca mentira, las personas que están a tu alrededor o el público es el que te obliga a que tú sigas escalando más y más a lo que tú quieres. Porque cuando te encuentras con ellos, sientes el cariño, te dicen, sigue para adelante, nosotros te admiramos, te seguimos. Ahora más con esto de las redes sociales, mucho peor todavía, ¿no? O sea, mejor todavía. Mucho mejor, pues lo digo, ¿no? Entonces, eso es lo que te inyecta, pues eso, ¿no? La sensación de seguir adelante. El cariño de la gente que te pide más. Exactamente, sí. A ti, hablabas hace un momento de la buena voz que se tiene que tener o que deben tener los cantantes de cumbia y muchos de ellos. A ti te decían la voz elegante de la cumbia. Sí, la voz elegante de la cumbia. ¿Cómo se empezó a salir esto? Bueno, esto yo lo percibí por el mismo público y la Asociación Peruana de Autores y Compositores prácticamente me nombró. ¿Así? Así, cuando gané en el 2006, creo, 5 o 6, como el mejor cantante masculino, ¿no? Ajá. De voz masculina para la cumbia. Ok. Me dieron este premio Day, ¿no? Y bueno, ellos fueron prácticamente los que me bautizaron como la voz elegante de la cumbia. Y yo creo que tiene un poco que ver también, un poco que ver con... Vamos, tú tenías una afición por la balada, tenías un gusto por estos cantantes clásicos que lo tienes hasta hoy. Yo imagino que Lucho Paz un domingo por la tarde pone todavía esos clásicos, ¿no? Por supuesto. Mira, yo crecí con la música de Nino Bravo. Ajá. Más aún, bueno, no solamente Nino Bravo, sino José José, Camilo Sesto y muchos cantantes que me inspiraron. Voces potentes, además, ¿no? Voces potentes, exactamente. Pero más me inclinaba por Nino Bravo, que inclusive yo lo hice de una forma muy interna. Ajá. Le hice un homenaje con doce canciones. Le grabé doce temas. Que eso fue, bueno, para una discoteca personal, ¿no? Y para unos amigos y familiares cercanos nada más. Quisiste sacarte ahí el clavo. Pero no sé quién, pero lo colgó en YouTube y bueno, se empezaron a escuchar. ¿Te ha pasado a ti que te has topado de repente en YouTube con cosas que tú no te acordabas? Así es, sí. ¿Qué recuerdos te has topado? Por ejemplo, cuando grabé esta cumbia desesperado para reconquistarte. Ajá. Esas dos canciones. Esas dos canciones las vi colgadas en el YouTube. Ajá. De verdad que me sorprendió porque, bueno, ahí me veo con el pelo largo, delgado. Claro. Era, era, era. Y también encontré, por ejemplo, grabando en YouTube esta canción Otra Noche Sin Ti. También. Tú habías grabado una versión un poco distinta, porque esa canción ahora también sigue siendo un éxito. Pero en su momento, creo que en la primera etapa tuya, en el grupo 5, tú ya la habías grabado. Eh, mira, ese tema, yo lo grabé. Te cuento esta anécdota porque, bueno, hay muchas personas que no saben, ¿no? Ajá. Cuando yo estaba en Caña Brava, este, los hermanos de Aipén tenían poco tiempo de haberse formado. Ajá. Walter, Víctor y, perdón, Walter y Javier, ¿no? Ajá. Ajá. Y ellos me piden de favor, bueno, no tanto de favor, sino me dijeron, mira, queremos que nos graves, eh, cuatro temas. Ajá. Ajá. Que levanten la mano, eh, otra noche sin ti. Sueños. Ajá. Y, este, ese tema que no llegó a salir al mercado. Ah, te dieron puros temas malos. Ajá. 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 que llega te llegan a corazón son un poquito más más este cumbias románticas así no estás contando la historia de otra noche sin ti así este y mira ellos me dieron esos temas para grabarlo y obviamente me pagaron por esos temas no era que yo iba a trabajar con ellos simplemente no solamente les plasmé la voz y bueno yo muy contentos pero hay cosas en el camino que tú te encuentras no sabes tú con quién trabajas no este mi socio que en ese tiempo es este manejaba caña brava no escuchó esos temas y plasmó el nombre de caña brava en estas canciones no sé si me entiendas entonces ellos se molestaron mucho conmigo o sea le puso el caña brava en lugar de hermano y ahí ven le puso caña brava entonces tenía una grabación que decías caña brava y lo habías puesto exactamente era un robo entonces yo realmente no estuve de acuerdo con esto y hablé con inclusive con él con el socio le dije pero por qué haces esto no 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 es dable porque es un trabajo de ellos ellos a mí me han pagado para plasmar su voz mi voz perdón y bueno bueno lo tomaron como algo a la ligera como se dice y realmente fue un éxito con pero con caña brava no con los hermanos y ahí ven son cosas que pasan no en trujillo fue el boom y hasta que llegó acá a lima pues no levanten la mano sueños ahora estos estos temas y aquí es importante porque hay algo que me llama bastante la atención para este esto estamos hablando como que un de un resurgimiento porque después de los 90 hubo una pequeña pausa así es y digamos no pausa pero como que bajó un poco la ola no y después resurge todo y creo que tiene que ver mucho con lo que pasó con la tragedia que le sucedió el grupo néctar así es y lo que me llama la atención es que por ejemplo tú tenías antes de que suceda la tragedia del grupo néctar tú y en todo el norte sonabas mucho había un tema tuyo que se llamaba morir de amor si no me equivoco si este esa canción y que estaba pegadísima en el norte acá de repente no era tan fuerte pero me llama la atención eso no tuvo que pasar una tragedia para que de nuevo se expanda todo tú tienes una canción que era esta la que mencionamos que era un éxito en el norte y este bueno cuando ya pasó la época de la tecnocumbia como se llamaba no bueno hubo un receso como se dice en ese sentido no claro porque entró talla de nuevo la salsa ajá es como ahora que él también la salsa está ahí no este ahí fue la segunda vez que entré con el grupo 5 y fui pues a chiclayo no al norte y es ahí donde nuevamente empiezo a grabar temas y me dan ese tema de morir de amor no morir de amor me dan motor y motivo me dan es el motor y motor y motivo explota a nivel nacional pero tú ya la había grabado antes exactamente cuánto tiempo tenía ya de grabada de grababa ya por lo menos cinco años a tenía cinco años antes de que se haga éxito exactamente si mira tú y de amor también es que justamente cuando yo ya salgo todos creían de que lo había grabado león a león ajá pero león león entró al grupo 5 después de que yo me fui y había dejado ya grabado todos esos temas no entonces en el norte sí se escuchaba con mi voz en el norte todo pero cuando repuntó el grupo 5 y entró acá la capital con fuerza con la culevítica no sé si te aclaras y claro entró entonces empezaron a entrar con estos temas motor y motivo moriremos pero con la voz de león a león no entonces el que menos muchas personas pensaban que él lo había grabado y te invito a tomar un poco de agua antes de que te estás quedando un poco sin voz creo de tantas anécdotas que estás compartiendo acá con con nosotros pero quería saber un poco de claro has pasado de varias orquestas algo te hace a ti cambiarlo como que no te encuentras mucho tiempo con otra persona con otra en otra agrupación exacto yo siempre he querido tener algo propio algo mío no pero no se me ha dado esa esa oportunidad porque como me lo dijo una vez un programador de radio me dijo lo que pasa es que tú has pertenido a perteneció a muchos grupos y eso que no como que no te ayuda entonces me quiso decir mucho con esto no entender que si yo tengo mi propia producción mi propia orquesta si yo me voy a las radios es más difícil para mí es claro es el estigma que me sigue lo de estar con otros grupos donde digamos me tienen así en en asco no me tienen como un paralé entonces como que eso no te ayuda es más difícil entrar a radio para agrupaciones nuevas independientes como si tú formabas tu orquesta hoy que antes si es difícil es igual es lo mismo es lo mismo siempre ha sido difícil entrar a la radio inclusive a la televisión no bueno la televisión no tanto porque hubo un tiempo donde las radios a veces ya no te apoyaban la televisión te llamaba más bien para sus programas dígase pues en ese tiempo pues ya no es barbosa no hay de la pero hubo una movida televisiva no ya barbosa sacó sus espectáculos así es hubo una movida televisiva que impulsó esto no sí y eso nos ayudó bastante a mí me llama mucho la atención cuando escucho gente de repente que hace otros géneros como por ejemplo rojo que se dio y dicen en el perú no se puede vivir de la música eso es verdad y me llama la atención pero yo veo toda una industria de la cumbia que vive de la música exacto entonces cuál es qué está pasando ahí que se necesita tú por ejemplo vives de la música por supuesto que se necesita para vivir de la música bueno en primer lugar se necesitan muchos contactos los contactos en el medio en el medio lo que es pero lo subiste tú cuando empezaste no muy poco muy poco había muchas trabas me entiendes muchas trabas era solo no hay mucha gente que no quería trabajar conmigo por el por el temor a represalias de repente de otras agrupaciones es como una especie de monopolio esto no entonces este hay un dicho que dice no está solo contra el mundo entonces yo fui uno de ellos no podía despegar en ese sentido lo que me ayudaban mucho eran las redes sociales las redes sociales así porque yo colgaba en el youtube siempre mis temas mis canciones nuevas pero eso ahora no y cuando empezaste cuando empecé como te digo algunas algunas este algunas televisoras me ayudaban no por ejemplo díganse de tv perú por ejemplo no tv perú me daba la oportunidad de llegar a todo el perú con su programa domingo de fiesta que también ahora me invitaron como cinco o seis meses a mi orquesta pero no es suficiente eso no es suficiente claro necesitas más exposición exacto y ahora volviendo un poco a los 90 yo noto que ha cambiado mucho el a ver un poco el género notas ahora la presentación de los grupos es de otra manera digamos tienen otro otro estilo otro look tratan de verse dar un salto de calidad de repente en las vestimentas en la presentación en este estilo incluso tú lo viviste con el grupo 5 también no claro ya no era lo mismo que de repente en los 90 incluso los locales eran distintos ahora tienen luces tienen toda una presentación de aunque eso va este va se va superando en ese sentido no es todo entra por la vista tú no sabes eso no entonces creo que en él en la vestimenta como tú lo dicho en el look de los integrantes muchas veces la delantera por ejemplo tú puedes cantar muy bien no pero tienes a tu a tu costado cuatro o cinco cantantes cantantes pero que tienen una buena imagen ojos verdes simpáticos que hagan un buen show bueno eso eso no interesa y normalmente eso es lo que vende no cuéntame algo del rol del animador que siempre me llama la atención el rol del animador bueno se encarga de que te digo como tú le dices en animar es bien peculiares de animar es bien peculiar cuál es el mejor o el más interesante con el que has trabajado yo el que más recuerdo es el de armonía 10 el gato exactamente abat si no me equivoco se llama él no es el gato no es este caramba ya me olvidé su nombre sí sí bazán bazán el gato bazán exactamente este no uy él prácticamente revolucionó con su estilo de exactamente de animar los 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 eventos de verdad que muchos muchos lo emularon pues a él no muchos por ejemplo de los caribeños su animador igualito los mismos pasos o sea la misma los curas que hacían hay esos puestos son bien interesantes me llama la atención cómo se compone la orquesta y tú has tenido que que hay que armar una también en su momento así es y bueno he tenido que ver animadores que que tengan esas esas pilas como se dice de animar a la gente de cantar hacer cantar a la gente y todo esto no es bueno ese es el ese es el papel del del animador me hablabas hace un momento de que para ti era mucho un trabajo solitario empezar también el mundo del canto en hacer esto y me llama la atención y creo que es un momento donde podemos acordarnos un poco de tu hermano porque él cantaba también sí claro y recuerdo que y él también de repente por ahí tenía la ilusión desde que eran chicos de hacer música no hay una historia que alguna vez tú contaste y me gustó mucho que es que tu padre de repente tenía una vida le gustaba celebrar su cumpleaños algunas determinadas fiestas y a veces traía pequeñas orquestas a la a la casa y luego a ustedes les gustaba emular esta de estas tocadas cómo era eso cómo era cómo eran esos días mi padre ha sido cantante por afición allá en chiclayo había un programa de televisión donde él se presentaba todos los sábados todos los sábados contenidos hermanos y que cantaba boleros 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 de la época y bueno nosotros lo veíamos desde pequeño él siempre ha estado con la música a pesar de que era comerciante siempre la música lo tenía dentro de sí tenía un piano donde se ponía a tocar y nosotros lo veíamos a mí me encanta el piano bueno me encantaba porque ahora ya no lo toco no entonces este cuando él hacía sus reuniones este lo hacía pues de dos tres días no con orquestas allá había un sitio que se llamaba la esquina del movimiento donde y por pedazos sacaba los músicos y los llevaba no así así y pero muy aparte de eso este yo era su dj como se dice ahora ajá cada vez que iba con sus amigos no me llamaba para yo ponerle los discos yo en ese momento eran eran este los vinilos eso eso no entonces claro prácticamente yo era su el que tenía que estar ahí en la radiola no y ponerle sus discos que él quería pero qué discos no podían faltar había de todo había de javier solís de pedro infante había de la sonora matancera de esos tiempos no te gustaba poner a ti de javier solís siempre me ha gustado este javier solís sus canciones ese es el ranchero bolero que lo llaman bolero ranchero creo y en y tu hermano que hacía en esos eventos bueno en ese era menor que yo el menor que yo él no 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 estaba no estaba casi en estos menesteros de repente tú no le veías tanta afición por la música en ese entonces lo veía cantar era muy aficionado y muy muy fans de josé josé le gustaba cantar esos temas de josé josé y lo hacía muy bien que ha tenido además ya con luego cuando ustedes se desarrollan llegaron a compartir ustedes en algún momento agrupación sí en el grupo 5 en el grupo 5 sí en la última vez que estuvimos ya hace 6 7 años él ya estaba y tú entraste si él estaba ahí en grupo 5 y entre bueno pero él ya estaba de salida ya porque ya este había conversado con los dueños de que iba a estar hasta tal fecha no entonces es ahí donde me llaman a mí para para estar nuevamente en la última vez con grupo 5 cambiaron hermano por hermano o algo así 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 más o menos sabes que es él tenía una 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 voz bien particular bien fiestera bien alegre también a diferencia un poco de la tuya que es una voz más romántica más tranquila y hace poco estaba buscando bastante vídeos y veía que tú estás interpretando sueles interpretar también de cuando en cuando una canción que era la característica de él que era el mix abecilla la valentina la valentina y cómo cómo va eso un poquito a la valentina la valentina le coge el día por enamorada a él le coge el día por enamorada a él le coge el día allá va el toro allá va el toro le mete el cacho es esa hora distinta para ti cantar la hora después de saber lo que lo que significó esa canción en la carrera de tu hermano sí mira este me trae muchos me tengo muchos sentimientos encontrados no porque prácticamente hemos crecido juntos en la misma casa en el mismo hogar claro no pero ya bueno pasan los años y cada quien ya tiene su familia y tiene que no y bueno y lo que más me entristece es que con ese tema del trabajo mucho muy pocas veces nos reuníamos imagínate eso que están trabajando en el mismo rubro no exactamente entonces los mismos viajes entonces cuando hicimos muy bueno tengo mi madre que fue mi madre que falleció ya hace mucho tiempo entonces nos reunimos para su misa no fue ahí donde compartimos estoy hablando y hace como miras tres años cuatro años esa fue la última vez donde pudimos reunirnos todos nuestros hermanos y y bueno disfrutar no de un momento momento feliz recordar tantas cosas los días felices exactamente los días felices y bueno y de a partir de ahí ya ha sido un poco difícil ya poder vernos no por el tema del trabajo y como dices la canción que tú interpretas recuerdo los días felices que que recuerdas de esa vez que recuerde que que es con que te quedas de de todas las canciones con que te quedas de lo que ustedes compartían como hermanos de la relación que tenían imagínate dos hermanos de una misma familia dedicándose a la música en las agrupaciones más escuchadas del perú con éxitos a nivel nacional que forman parte si hoy revisas el el anecdotario de éxitos de cumbia peruana los últimos 20 años están los dos así es no mira este sin llegar a menospreciar y nada por el estilo no él tenía su estilo todo no de de todo lo vivido yo creo que yo me quedo sabes con qué con qué tiempo lo que tú puedas imaginar cuando éramos muchachos cuando éramos muchachos sabes por qué porque un día este mi casa era de tres pisos y en la azotea hacíamos nuestras travesuras nuestras cosas no yo me quedo con este recuerdo cuando nosotros armamos una orquesta pero con con hoyas este yo era el cantante y que toca la guitarra y cantaba mis demás hermanos también se ponía y nos poníamos a tocar así como se dice en los 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 años felices los días felices yo me quedo con ese tiempo yo me quedo con ese tiempo es difícil ser cantante profesional bueno no 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 es difícil para que le gustan y para el que lo sabe interpretar no 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 es difícil y cuánto se sacrifica en esa carrera se sacrifica un montón en la familia el tiempo tu tiempo muchas cosas no estás siempre en la con el pensamiento de que tú sales a los viajes y no puedes volver como como sucedió con mi hermano se iba a trabajar pero bueno se pidió de su familia todo y no regresó nunca más no entonces todo esto pues este es un riesgo también no cuantas presentaciones has llegado a tener tú en un fin de semana hasta 56 presentaciones viernes sábado domingo de tarde y noche el lunes a veces hasta martes allá en el norte se acostumbra a bailar los lunes y martes también y esa sabía también pasa una factura no por supuesto mucha gente me dice hoy a pesar de tantos años que viene ya cantando no te haces nada me dice de repente por por fuera pero por dentro ya ya estoy ya te sientes cansado tú ahora y no creas mira por ejemplo hace diez años tuve un infarto muy fuerte muy fuerte en trujillo justo iba a hacer unas presentaciones y en la madrugada fue que me dio este este mal me llevaron de emergencia casi me voy casi me voy casi muy bueno los médicos cuando me atendieron después me dijeron oye yo creo que tú debes tener un ángel de la guarda porque con este infarto que te ha dado es para que ya no te saca contando la ni nada por el estilo wow dije bueno a lo mejor será mi madre no que me estaba ahí cuidando entonces este bueno estuve hospitalizado en trujillo 15 días en cuidados intensivos y todo eso y y al año me operaron imagínate me operaron yo dije ya después de eso ya no voy a volver a cantar porque eso te deja un poco dañado de las cuerdas vocales de la garganta pero bueno gracias a dios sigo hasta ahora cantando cuántos años tenías tú cuando partió tu madre yo tenía 38 38 ya tenías ya habías hecho una carrera digamos ya sí ya estaba ya ya estaba ya qué opinaba ella de ver no sólo a ti de ver a sus dos hijos no tan tan posicionados en sí ella vivía muy muy contenta no de escucharnos inclusive o si no a vernos en la televisión de ella también se acuerda cuando mi papá me vio por primera vez en un canal donde participé en trampolín a la fama este me vio me vio mi papá ha sido un poquito fuerte con nosotros no 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 le ha gustado casi que nosotros incursionemos en esto y fue pues me cuenta me cuenta no la anécdota que él estaba bañándose no estaba bañándose en la ducha y le gritaron está de lucha ahí está saliendo en en trampolín a la fama que era el programa más visto en esa época sí sí al menos en el norte imagínate dice que salió con todo así con la toalla con el jabón a ver dónde a ver bueno me cuentan con manejo y tú estabas ahí cantando que estaba cantando te acuerdas claro estaba cantando ese tema de del puma silencio pero que a ti te gustan de nuevo ese tipo de canciones sí y es lo que hace particular creo el estilo también de las canciones que tú haces y en determinados momentos son temas festivaleros siempre me gustan los festivales a mí cuando explota este boom de la cumbia de nuevo recuerdo que tú vuelves a hacer una sensación con el tema que levanta la mano que fue pero un éxito de norte a sur así es ¿cómo llega ese tema a ti? ese tema es un tema cover como te digo sí te lo conté es extranjero si no me equivoco sí 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 y me decías que los yaipin te lo entregaron exactamente y cómo fue que al final arreglaron esto porque me estabas contando de que hubo este problema con el productor el amigo tuyo cómo fue que al final se arregló y de hecho incluso tú llegaste a tocar a tener presentaciones con los yaipin y todo sí lamentablemente no se arregló esto ya no se pudo arreglar y bueno en ese tiempo los yaipin estaban empezando todavía entonces quedó ahí nada el tema siguió sonando a nivel nacional yo lo seguía cantando ¿no? y... ¿puedes cantarnos un poquito de este tema? claro eh... ¿quién no lloró como me sucede a mí? amar y cómame y te olvidar ¿a quién no le pasó que lo dejaron de querer? por otro amor y por otra piel ¿y quién no aprendió a llorar? a ver ¿a quién no le ha tocado? que levante la mano ¿quién no lloró un adiós? que levante la mano ¿quién no sufrió por amor? parece que ha levantado la mano también ¿eh? muy bien, muy bien y esa canción después ¿qué siguió para ti después de esa canción? cada canción a ti te abre puertas sí, 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 mira este... creo que la gente... no hay nada como el reconocimiento de la gente del público ¿no? cuando este... te escucha en el youtube ¿no? o cuando te ven los conciertos y... y no hay mayor satisfacción cuando se te acerca el público ¿cuál es la muestra de cariño más grande que te han dado? ¿eh? ¿cuál es la muestra de cariño más grande que te ha dado el público? ¿la muestra de cariño? eh... cuando esperan ahí ¿no? esperan que yo baje del escenario y... se tomen fotos conmigo ¿no? este... cuando me llevan algunos regalos no solamente acá en Lima sino en provincia y más yo lo siento en provincias que acá en Lima ¿sabes qué me llama la atención? me han besado ¿te han besado también? me han besado este... hasta hombres me han besado la mejilla, la mejilla por favor los has impactado, los has impactado ¿sabes qué me llama la atención? que... tú perteneces a una generación de... de cantantes de cumbia que eran... o tenían al menos esta intención de llevarlo todo muy profesional no hay... no recuerdo como que muchos... o que digas particularmente portadas de farándula contigo escándalos de este tipo de repente ¿me entiendes? que de repente en próximas generaciones era más eso ¿no? pero mencionabas tú por ejemplo de repente los Quiroga de repente Armonía 10 en esa época son orquestas que se han mantenido con una sobriedad dentro de lo que el medio les permite distinta a de repente lo que lo que ahora se ve ¿no? sí, sí, es verdad este... bueno en ese tiempo se trabajaba pulso ¿no? yo cuantas veces he tenido la... bueno la satisfacción de que estos grupos grandes como Armonía 10, Agua Marina los caribeños los caribeños, tantos grupos del norte que han venido de abajo ¿no? se han hecho comprando sus cositas de a poquito pagando a plazos y poco a poco han ido levantándose ¿no? pero ahora importan instrumentos y todo pero en un momento no fue así ¿no? imagínate... así es entonces este... creo que antes se trabajaba pulso no este... no existía pues el internet no existía todo eso ¿no? esta tecnología que hay ahora y ellos han trabajado por eso cada grupo pues cumple cuarenta años de existencia treinta y ocho años ¿no? la mayoría de esos grupos han sabido mantener se han sabido mantener y hasta ahora yo no veo grupos de esa época o sea que salgan así digan ¿no? este grupo está que triunfa ¿tiene diez años ya o no? no hay, no hay grupos ni cantantes por último ¿no? ahora todo lo que sale es así duran un tiempo no más ¿no? son aves de paso y desaparecen así así están tú has tenido oportunidad además de trabajar con grandes directores conocer casi a todos los dueños de orquestas en el Perú a los más importantes los conoces a todos ¿de quiénes has aprendido más? bueno como te repito de los antiguos por ejemplo cuando ingresé al grupo 5 por primera vez ¿no? ellos me dieron la oportunidad conocí a al finadito al señor Elmer Yaipen claro el padre sí el padre y a su hermano Víctor Yaipen de ellos aprendí mucho ¿no? de ellos aprendí más que mucho creo porque estuve diez años fueron los que te enseñaron el mundo ¿no? el mundo de la orquesta y tal ¿eh? fueron los que te enseñaron porque era tu primera experiencia en este tipo exacto entonces inclusive me dieron la oportunidad de grabar mi primer disco con ellos ¿no? este ¿cómo fue esa primera experiencia para ti? me imagino de haber sido todo un universo de entrar al estudio con ellos algo alucinante de verdad porque para mí era como si estuviera soñando estar en una sala de grabaciones ¿no? entonces imagínate que cuando yo fui a verlos ajá porque yo fui a verlos con mi cassette en brazos como todo como un aspirante ¿no? a hablar con ellos quiero que me escuchen estoy he sabido de que me he enterado de que están necesitando un cantante ¿no? no me dice ya estamos completos pero deja tu cassette ya estamos completos te dicen estamos completos la clásica ¿no? ya estamos completos pero no faltó por ahí su hermano oye pero tú eres tú eres este tú has participado en tal sí ven me llevó me dice escuchar unos temas su hermano se quedó un poco admirado porque lo lleva y bueno es ahí donde me hablan y me dan la oportunidad pues no me dice estamos buscando ahorita alguien quien nos grabe unas canciones ¿dónde grababan en esa época? ¿cómo era ese proceso? venían a Lima venían a Lima venían a Lima e iban a Allende así es ¿cómo era ese proceso de venir? porque tú ahí todavía no radicabas acá no 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 a ti te llevan de viaje ellos te traen a Lima te meten un estudio profesional de primer nivel donde estaban grabando las mejores orquestas te ponen los audífonos el micro y te dijeron ya tú mismo eres así es así y pero no creas no no tan yo mismo soy porque tú sabes los nervios claro la primera vez tenían que corregirme muchas cosas al comienzo no ha sido fácil he tenido que aprender de poco a poco ¿no? entonces el mismo dueño don Alberto Maravilla el mismo dueño de Infopesa me decía cómo cantar ¿no? tienes que hacerlo así así no así no lo cantes no impostes la voz no halo así eso eso todo te como que te da un poco de nervios ¿no? entonces hasta que poco a poco iba iba saliendo ¿no? y dentro de las instalaciones de la disquera ¿no? de Infopesa fue ahí donde conocí al señor Julio Mau del Cuarteto Continental lo vi grabar lo vi cantar entonces lo quedé mirando entonces me gustó su estilo me gustó su forma de cantar realmente me gustó entonces como que este hablé con él ¿no? le digo oye mira qué bien que canta ¿eh? vamos ¿no? muchas gracias este tú también tienes muy buena voz pero tienes que no tienes que darle mucha impostación tienes buena voz no tienes que darle mucha impostación bueno yo lo escuché cantar en varias oportunidades como que fui aprendiendo un poco no ¿no? a como como se canta la cumbia porque la cumbia se canta muy diferente que una balada ¿no? él estaba dentro de lo que tú admirabas por supuesto ¿a quiénes más admirabas como cantantes acá nacionales? eh de cumbia de esos tiempos sí como te digo a Julio Mau a Claudio Morán ¿no? aprendí mucho de ellos escuché su su manera de cantar excelente ¿qué tiene que tener una voz de cumbia ahora que ya has aprendido que tienes tanto tiempo acá y tantos éxitos ¿qué crees tú que tiene que tener una voz para la cumbia? eh mucha mucha calidez eh ese swing que le llaman ¿no? dependiendo de qué clase de cumbia es como te digo tipo la Valentina por ejemplo hay que cantarla con picardía ¿no? y bueno y si es un es una cumbia romántica llorona hay que cantarla con sentimiento ¿el embrujo cómo la cantaste? bueno el embrujo yo no lo he dejo no pero cuando la tocan o cuando la cantan también por ejemplo ¿qué tiene? te lo decía porque es una canción muy famosa y entonces ¿qué tiene este tipo de canciones? estos hits que se vuelven tan así ¿no? ¿qué tienen en la voz? yo pienso no 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 creo que sea tanto en la voz yo pienso que es el tema en sí ¿no? el tema, los arreglos la música que tiene mucho que ver que llega al al público ¿no? al oído ese tema me gusta que bonito tema que bonito ¿no? que bonita canción lo invita a bailar ¿no? inclusive hasta la letra y para hablar de la letra ahora mencionemos un poco a Stanismo Goyón ¿no? que también fue marcó esta etapa ¿no? si esta etapa se hizo grande de nuevo él tiene muchísimo que ver así es lo has llegado lo conoces me imagino y todo por supuesto si lo conozco mi amigo porque bueno él le dio bastantes temas a a Grupo 5 y le decía que lo grabe Lucho ah te pedía si bueno le decía claro ese tema para que lo grabe Lucho bueno como funciona eso ¿no? el promotor y motivo claro ese tema de Muridia Morrison que son de él no este hay bueno hay varios que ya no me acuerdo tú debes de conocer la historia un poco de Stanis desde antes de que Stanis se vuelva pues este personaje ya mediático compositor ¿cómo empezaba esa relación? él este él ha sido músico ajá él pertenecía a una orquesta ya de Piura inclusive había había momentos en que nos hicimos con Grupo 5 a Piura y este él estaba ahí ¿no? en la orquesta y estaban mano a mano ¿no? él estaba en esta orquesta y nosotros con Grupo 5 y él llegaba con sus ya él ya componía desde ese tiempo pero no tenía pues le daba algún grupito sus sus temas no no pasaba nada como seguido y en esas grabaciones que que hacía me quiero remontar un poco a lo que me estabas contando hace un momento porque mencionabas un personaje y una compañía que también jugó un rol muy importante que es Info Pesa así es que donde no solamente se reunían Info Pesa y EMSA claro empezamos con Info Pesa donde se reunían orquestas importantísimas de ese momento y mencionabas tú al señor Maraví también así es como fue la relación que tuviste con él también que también tuvo un rol fundamental en esta etapa sí sí él era una persona muy este muy visionaria él inclusive daba los temas las canciones conseguía canciones argentinas o conseguía canciones mexicanas y los plasmaba acá y les daba a los grupos por ejemplo él creó el cuarteto continental que fue un éxito los continentales tantos grupos los grupos que tenían la oportunidad por ejemplo la agonidad dígase pues el grupo 5 allá en el norte Agua Marina quien les dio la oportunidad de grabar en su izquierda fue don Alberto Maraví don Alberto Maraví era una persona muy visionaria como te digo él decía este va a ser un éxito y así era y él se encargaba de hacer todo eso inclusive una vez me llamó a su oficina y me dijo ¿quieres trabajar conmigo? me dijo bueno bueno sí ¿por qué no? bueno entonces mira te voy a dar unos temas para que tú los aprendas y escúchalos y yo después me voy a contactar contigo para ver que yo me entusiasmé dije imagínate yo estaba en el grupo 5 eso fue en una oportunidad donde yo fui a grabar con el grupo 5 ¿más o menos qué etapa? ¿qué año? ese es más o menos como tiene el 83 por ahí ah tú acababas de empezar con ellos con el grupo 5 está empezando a grabar los primeros temas con ellos y te llamas el señor Maraví y te dice quiero hacer unas canciones contigo así es pero creo que por una creo que por algo de por un tema de ética creo yo presumí eso de que no me volví a llamar porque como yo era prácticamente indispensable en el grupo 5 creo en esa etapa creo que sí no no me volví a llamar no este porque se dio cuenta de que el grupo 5 como ya estaba empezando entonces inclusive estaba empezando a grabar temas creo que él lo dejó así nomás porque él al al darme esta oportunidad era para lanzarme solo ¿no? claro más adelante con un grupo y todo esto ¿no? me estás contando tantas historias y no puedo evitar preguntarte ¿cuánto te ha dado la cumbia? eh personalmente me ha dado muchas satisfacciones gracias a la cumbia he podido pues conocer a mucha gente mucha gente de todo de todo he viajado al extranjero conozco casi no casi todo pero conozco mucho de Europa Estados Unidos me ha dado la la dicha de viajar a reencontrarme con con gente pues este latina y me ha dado muchísimo gusto inclusive de que de que lo escuchen por allá mis canciones ¿no? y y eso es lo más reconfortante y si tuvieses que hacerle una crítica a esta industria ¿cuál sería? la crítica eh el apoyo yo te voy a decir una cosa por ejemplo en México eh son muy nacionalistas mucho mucho ayudan a los suyos yo cuando veo los 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 gruperos que le llaman allá por ejemplo en la le dan prioridad en las radios eh en la televisión ¿no? te dan inclusive todo un programa cuando te invitan a un grupo o una orquesta le dan todo un programa imagínate ¿no? este ellos están ahí inclusive bailan con ellos creo que ese es este lo malo de acá ¿no? de que no no dan esa no le dan valor no le dan valor no le dan valor a la al talento peruano si cuesta más acá forjarse si así es cuesta más hay muchos muchos que no están acá en el extranjero y a la industria nuestra ¿qué le falta mejorar? a la industria bueno si vamos a llamar industria ya no es industria como antes ahora es todo pues este superficial ¿no? por ejemplo ahora cualquiera tiene un un estudio de grabación ¿no? este yo por ejemplo me consigo una consola un par de parlantes unas cuantas cosas en un cuartito ya tengo mi estudio de grabación ¿no? y la calidad ni se diga no es la calidad de antes ¿no? este creo que en ese aspecto estamos un poco un poco mal un poco mal pero es parte de un poco de lo que esto evoluciona te quiero agradecer Lucho por todo lo que has contado todo lo que nos has contado por todas las historias hay mucho que contar todavía nos has llevado por un repaso casi de distintos momentos de distintas épocas nos has contado la historia de muchos éxitos y antes de terminar quería ver si nos puedes contar un poco precisamente de motor y motivo que es esta canción que te hizo tan tan conocido claro en esta etapa también pero cuéntame un poco antes de que la cantes ¿cómo llegó a ti? ¿qué fue lo primero que sentiste cuando te dijeron oye Lucho está esta canción para ti? bueno yo estaba en grupo 5 en ese tiempo y este Elmer Chico Oye Pe me dice escuche este tema porque lo lo vamos a grabar me lo ha dado este ánimo bollón ¿no? y ni siquiera ni siquiera ni siquiera los vendía se los daba los regalaba con tal de que lo grabe sus canciones imagínate después se volvió millonario con el tiempo ¿no? entonces este ah bueno lo lo voy a lo voy a grabar ¿no? entonces lo escuché y aunque te parezca mentira lo escucho en un casete perdón un disco así que te lo entrega él cantado en su guitarra con guitarra con guitarra y bueno pues no no le veían ni pies ni cabeza si si de verdad pero cuando él me chico le hizo los arreglos musicales dio un cambio total no un cambio total que cuando fui a a la sala de grabaciones le escuché pero fenomenal ¿no? lo aprendí el tema y bueno puse la voz y ese tema se convirtió pues en un himno al amor prácticamente ¿cómo dice? empezó luz de mis ojos aire que respiro eres en mi vida motor y motivo ayer tan lejana hoy tan dentro mío solo con mirarte me has hecho cautivo más o menos muy bien mucho paz gracias muchas gracias gracias gracias